Carlos Ramírez. Carlos, yo quisiera preguntarte, de verdad, ¿cómo te sientes tú? Este es el máster, el mentor de toda la gente que estamos aquí hablando. ¿Cómo te sientes tú de tener tanta gente que está tan agradecida a todo lo que tú estás haciendo por ellos? Me siento comprometido a seguir estudiando cada vez más porque el camino es más largo de lo que parece y todavía falta mucho por aprender. Es increíble. Adriana, hace 13 años, no tenía oficina, estaba comenzando y ahora tiene 3, tiene 8 empleados. Es una cosa increíble, ¿no? No sé, ¿quieres agárrate esta sillita? No, 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 ahí está bien, ya lo traje de una. A ver, a ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo logras tú motivar a las personas para que no se queden en una zona de confort? Porque tú lo que haces es como encender un fuego a cada persona que llega a tu vida y decir, vamos que vamos a crecer. Yo quiero estar en ese grupo. Es el compromiso de ellos con ellos mismos, es crecer para sus familias, es lograr el acometido de haber venido a este país, donde todo este país es el que nos brinda todas las oportunidades. No yo, yo solamente empujo, empujo a que la gente estudie, a que la gente siga creciendo. Mi principal prioridad es el éxito de todos mis estudiantes en esta industria tan complicada, tan difícil, y que día a día hay que estar preparándonos y aprendiendo para llegar a un propósito, el de servir a nuestra comunidad. A mí me llama mucho la atención la historia que está diciendo actualmente Adriana, porque ella entró como una especie de célula y ella se está multiplicando en ella misma. Tres oficinas, ocho empleados. Y la pregunta que yo me hago en cuestión, entonces, ¿cuántos estudiantes a lo largo que tú comenzaste todo este desarrollo tú has formado? Porque según lo que estoy entendiendo, creo que podrían ser más de 30 mil personas, ¿no? Bueno, no sé si es un grupo moderado, menos, pero lo que yo sí creo es que van a ser muchos más. Porque mi meta es llegar por lo menos hasta los 90 años enseñando. Ay, qué bonito. Los que Dios quiera. Yo estuve entrevistando a un personaje de Colombia ayer, Pipe, y él pretende vivir 180 años. Bueno, yo le digo a mi esposa que voy a vivir 105. ¿Por qué 105? No sé. 105 porque es mi número. Mi abuela materna falleció a los 105 y yo quiero seguir hasta que mis fuerzas tenga, hasta que tenga un aliento que puede poder enseñar siempre y cuando esté enseñando lo correcto en función del código 26. Esa es mi meta. Ay, qué bonito. Exacto. Adriana, yo no sé si, yo me imagino que tú has tenido muchísimas oportunidades para agradecerle a Carlos. Por eso estamos aquí. Exacto, pero me gustaría que le dijeras en este momento unas palabras de lo que tú sientes, de lo que ha hecho Carlos por ti en toda esta mentoría. El señor Carlos, él lo sabe, lo hemos apoyado y sabe que gracias a él estoy donde estoy. Es una inspiración, nos ha ayudado bastante, me ha ayudado con mi equipo, es un mentor y es una inspiración tanto para mí, con mi profesión, como para mis muchachas, que me las empuja y me les dice que cuándo van a sacar sus EA y sus otras especialidades. Entonces, uno, como dice él, uno quisiera llegar a muchos años, pero yo en realidad quiero preparar a mi equipo para que ellas sigan creciendo y yo esté atrás de ellas. ¿Ya tú quieres descansar? Yo sí, él no, yo sí. Lo que pasa es que yo cuando descanse es cuando yo quiero sacar adelante a mi comunidad. Quiero que a ningún preparador hispano sea mirado diferente, porque todos son capaces y todos están aprendiendo, porque los hispanos somos los mejores. Eso sí, estoy de acuerdo con él. Carlos, yo cuando llegué esta mañana me sorprendió la cantidad de personas ahí alrededor, dentro de la conversión, casi mil doscientas, mil trescientas personas, bien temprano. Yo llegué tempranito a las nueve de la mañana y ya habían esa cantidad de personas. ¿Esto cómo tú lo organizaste con tu esposa, esto para convocar a tanta cantidad de personas? Porque sé que obviamente ustedes hacen un marketing increíble, la credibilidad de daños, pero es una cosa increíble todo esto. Bueno, la constancia, lo que enseñamos es lo que realmente se debe enseñar. Porque si enseñamos algo equivocado, la gente no viene. Tenemos que enseñar lo que dice el código tributario, lo que dicen, lo que dice la ley y saber aplicarla. Y a mí me preocupa mucho que la gente entienda lo que realmente hablo. Porque si yo hablo y me entienden de algo diferente, estaría enseñándoles malas. Entonces necesitamos practicar, necesitamos ir diariamente. Y es así que dentro de mi negocio, en nuestra Latin American Business Institute, la Vitax, estamos todos los días. Por ejemplo, en la temporada de impuestos respondimos más de cuatro mil preguntas de los preparadores de impuestos. Estamos de la mano, les damos un soporte, ese soporte esencial que necesitan. Ya en unos minutos vas a hacer tú tu conferencia a las doce del mediodía. Y la verdad que yo me siento increíblemente feliz de estar esta mañana compartiendo. Quiero agradecerle, por supuesto, a Fabiola Malca, que es la persona que me ha introducido con ustedes. Y para mí es un honor estar compartiendo esta mañana. También le estaba diciendo a Adriana que en tu caso se comprueba que al lado de un gran hombre existe una gran mujer. Y quiero homenajear a tu esposa también. Ya está, ya está, mira. De verdad te digo, igual desde que llegué, la he visto trabajando como una hormiguita. Andrés que estaba aquí también y hace rato también. Luis que estuvo entrevistante. Todo el mundo habla maravillas de ti. Es una cosa muy bonita. No, porque el soporte que tengo. ¿Cuánto le pagaste? ¿Cuánto le pagaste para que hable también de ti? Las palabras tienen que hablar solas. Los hechos son los que priman y los resultados ante todo. Porque si la señora Adriana no tendría su resultado, lo que busca, entonces ella simplemente no le damos esa credibilidad que tienen nosotros. Nosotros estamos trabajando todos los días para saber qué hay de nuevo, para poder darles a conocer. Porque ellos son mi meta. Por eso yo tengo mi refrán que dice, tu éxito en la industria tributaria es mi prioridad. Porque yo quiero que ellos lleguen a la cumbre. Tú actualmente tienes como 60 años, ¿verdad? Más o menos. No digamos, no seamos exactos. Me hiciste acuerdo. Yo pensé que estaba menos, ¿verdad? No sé más joven. Es que estoy sacando un cálculo. Que si tienes 60 años, te faltan 45 años. 45 años. Y van a retirarte. Gracias. Y si Adriana tiene ya tres oficinas dentro de 45 años, que Adriana va a venir a retirar cuántos tendrán. Ya va a tener una franquicia de 50 oficinas seguramente. Andaremos detrás de Carlos igual. Andaremos detrás de Carlos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir a comerciales porque ya Carlos igual también tiene que prepararse para su exposición. Y me dijo que parece que quería que yo le cantara algo. Vamos a ver, porque aquí hay muchos paisanos que van a estar contentos de verte. Y así es que esta convención, USA Tax Convention, es tan llena de conocimiento, es tan llena de materia para aprender y además diversión para disfrutarla. Y viene pronto en Las Vegas, ¿no? Viene en septiembre 17, 18, 19. Adriana también va a estar allá. Desafortunadamente no. Pero va a mandar a sus representantes. Ah, sí. Va a mandar a alguien por ahí, claro que sí. Bueno, vamos a comerciales y ya regresamos por donde el Q1140 y tu programa es BM Show. Y por supuesto teniendo esta participación especial en USA Tax Convention aquí en Miami Biscos, por supuesto con el espectacular Carlito, que estamos aquí con Ramírez, que está dándonos el honor de compartir con él. Ya regresamos. USA Tax Convention. Conectando a los mejores en el mundo de los impuestos. Gracias.